Las 9 y 2 minutos de la mañana, las 8 y 2 en Canarias. Nos está escuchando desde el Palacio de la Moncloa, María Jesús Montero, Vicesecretaria General del PSOE y Ministra de Hacienda y Funciones. Señora Montero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Tiene usted muy poquito tiempo porque se va a ese Consejo de Ministros y yo tengo muchas preguntas, así que vamos a hacerlo rápido, si le parece. Cuando Pedro Sánchez dijo ayer que la democracia va a encontrar la fórmula para la gobernabilidad, ¿qué fórmula es esa? Yo creo que lo que el presidente ha transmitido es la realidad de lo que se ha expresado en las urnas el pasado 23 de julio, donde una mayoría progresista ha apostado por seguir avanzando, por seguir consolidando las políticas que el gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado a lo largo de esta legislatura y además ha rechazado un estilo de hacer política protagonizada por el Partido Popular y Vox, lo que se ha venido a denominar esa política trampista en la que el bulo, la mentira, pues afortunadamente ha perdido esta batalla y por tanto lo que vamos a hacer, como siempre, es garantizar la estabilidad, la gobernabilidad de este país, abriendo paso a esa mayoría que se expresó con la voluntad de los ciudadanos. ¿Y eso en la práctica cómo se traduce? ¿Se han puesto ahí a hablar con sus socios? Cada cosa tiene su tiempo, como usted bien sabe, en política y ahora corresponde la conformación del Congreso de los Diputados. Eso ocurrirá el próximo día 17 de agosto, pero además saben ustedes que soy de las personas que piensan que para llevar una negociación a buen puerto necesitamos tener discreción. Nosotros seguiremos hablando, como siempre, con todos aquellos que quieran seguir desarrollando un proyecto de país donde lo que prime sea la mayoría social, el interés general y como ustedes ya conocen la forma de proceder de este Gobierno en el que siempre se ha abierto camino ese diálogo, pues con discreción seguiremos trabajando cada momento, a cada paso y por tanto ahora lo primero es la constitución de las Cortes. ¿Da la sensación, señora Montero, de que no tienen prisa, que dejen que pase primero Feijóo y luego ya veremos? No, yo lo que creo es que cada cosa se tiene que ir madurando, ahora han pasado apenas 24 horas desde los resultados electorales, cada formación política tiene que digerir esos resultados y se tiene que situar estratégicamente y estos días estamos viendo como algunas formaciones políticas por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco ya expresó en el día de ayer que no va a apoyar a ningún Gobierno conformado por el PP y Vox con esa alternativa que es la que ha perdido en estas elecciones que por tanto apuesta por seguir haciendo avanzar este país. Esto es lo que hay que leer, esto es lo que nosotros tenemos que articular y creo que los ciudadanos tienen una absoluta confianza en que el Partido Socialista sabe articular esos consensos porque lo viene haciendo con más de 200 iniciativas legislativas que ha ido abriendo camino a lo largo de esta legislatura. ¿Y sería viable un consenso, una legislatura de PSOE con sumar, que sumara a Esquerra, a Bildu, al PNV, al BNG y una abstención de Junts? ¿Eso sería viable? Sería viable desde luego que seamos capaces todos los partidos políticos de seguir articulando, como le digo, el avance de España. ¿Los ciudadanos qué es lo que han decidido en estas elecciones? Pues básicamente que las políticas que el Gobierno ha ido desarrollando cuentan con su aval. Esto es muy importante porque justamente se ha vuelto a centrar el debate en donde tiene que estar si realmente lo que necesitamos es seguir consolidando la seguridad de nuestros pensionistas, las oportunidades de nuestros jóvenes, la igualdad entre hombres y mujeres, hacer un país mucho más inclusivo, no esa patria tan pequeña que pretendía la derecha y la ultraderecha. Y eso es lo que vamos a intentar consolidar y dándole camino a que los tiempos políticos se marcan en este sistema parlamentario. Primero, porque tomemos posesión de las actas, los diputados que hemos sido finalmente elegidos y a partir de ahí se abre el proceso y se abre el diálogo con el resto de grupos políticos para hacer posible una investidura que haga que el presidente Sánchez vuelva a orientar a este país y vuelva a tener la presencia internacional que está permitiendo, por ejemplo, que España sea líder en inversión extranjera, algo muy importante para las oportunidades de empleo. Pues esa investidura de la que habla, la eventual investidura de Pedro Sánchez, necesitaría, según todas las cuentas, la abstención de Junts per Cataluña. ¿Eso cómo lo van a hacer? Necesitaría, fundamentalmente, ese acuerdo entre las formaciones políticas que se han expresado desde la voluntad de cada ciudadano, en donde se ha rechazado un gobierno del Partido Popular y de Vox, que era lo que la expectativa de las encuestas planteaban como la opción más probable y, afortunadamente, una vez más, los ciudadanos le dan a este país una lesión de democracia y también yo creo que una lesión de que lo que quieren es que España siga conquistando cotas de modernidad, de innovación, de hacer de la ciencia un motor del desarrollo, de desarrollar una cultura sin censura. Todo esto que hemos venido trasladando desde la campaña, que muchos otros partidos políticos lo han ido transmitiendo y que, por tanto, ahora hay que articularlo a partir de ese acuerdo, a partir de ese consenso, donde, insisto, creo que el Partido Socialista es un lugar bastante seguro de cómo se articula en este país, incluso cuando los gobiernos tienen minoría parlamentaria, se articulan grandes consensos que han permitido que tengamos récord de creación de empleo o récord de ocupación, a pesar de, como le digo, de esa discrepancia que puede haber a priori entre los sentidos ideológicos de cada formación. Pues por seguir con sus expresiones, ¿es posible un consenso sobre el referéndum y la amnistía, que son las dos condiciones que pone Junts? El Partido Socialista siempre ha sido muy claro respecto a esta cuestión y eso lo sabe todo el mundo y lo sabe en todas las formaciones políticas. Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional. Así que hacer otros comentarios, otros planteamientos distintos, alejarse de esa realidad que el Partido Socialista representa, que justamente es esa garantía de estabilidad y sobre todo esa garantía del cumplimiento constitucional que hemos llevado a rajatabla durante todas las legislaturas y, es más, hemos animado a que los partidos que no la cumplían, en este caso el Partido Popular, abandonara esa posición de objeción, esa posición trampista que le ha caracterizado durante todo este periodo y, por tanto, pues asediera, por ejemplo, a acordar el gobierno de los jueces que, como ustedes saben, lleva más de cinco años sin ser renovado. Pero, ministra, después de la reforma de la sedición, de la malversación, de los indultos, ¿hay margen para hacer algo más en cuanto al proceso? Hay margen para seguir desarrollando una España de avance, que es de lo que ha ido el 23 de julio y de lo que se trata cuando los ciudadanos han depositado la confianza en las diferentes formaciones políticas. Esa es la única lectura posible que se pueda hacer de estas elecciones, que hay una mayoría de progreso en este país que quiere que se siga trabajando por el interés general, que se siga trabajando por hacer de las políticas públicas un bastión del desarrollo de España, de este país, y además hacerlo con la incorporación de todos los ciudadanos, fundamentalmente con la incorporación de las mujeres en pleno rendimiento a todas las políticas, a la visibilidad que permita su empoderamiento de colectivos, que clásicamente han tenido un estigma o han tenido una marginación y que ahora se tienen que sentar y tienen que estar en pie de igualdad con el resto de españoles. Eso es lo que leemos desde el Partido Socialista que ha ocurrido en estas elecciones, de forma clara, porque, como le digo, los pronósticos, las encuestas, las expectativas de la derecha de este país iban claramente en otra dirección y los ciudadanos han trabajado y han movilizado una mayoría de progreso en este país, que ha expresado con mucha claridad que lo que quiere es que España siga adelante, siga trabajando, siga avanzando y que su presencia a nivel internacional sea el éxito que ha representado estos cinco años de política de Pedro Sánchez, intentando que Europa también trabaje en esa dirección de que sean los ciudadanos el centro de nuestras actuaciones y su protección la parte más importante por la que tenemos que velar. Entiendo, ministra, que venga con el freno de mano, pero déjeme repreguntarle si hay margen para hacer algún tipo de concesión sobre Cataluña de cara a una futura investidura. Pero, señor Sastre, yo creo que le he contestado con mucha claridad respecto a cuáles son los límites que el Partido Socialista siempre ha tenido y en ese sentido creo que le contesto absolutamente a declaraciones que se han podido escuchar, pero a partir de ahí sí le digo que somos el Partido Socialista los que mejor hemos entendido siempre el mensaje de las urnas y hemos sido capaces de arbitrar acuerdos, consenso, que benefician a la mayoría de los ciudadanos, que impulsan la convivencia en nuestro país y que permiten, por tanto, la consolidación de nuestros valores democráticos. Siempre el diálogo se puede abrir camino y siempre el diálogo tiene un punto de llegada y ese punto de llegada consiste en hacer que España sea una España realmente que empuje por hacer de la innovación, donde la creación de empleo, de las oportunidades a nuestros jóvenes, su hoja de ruta. Déjame preguntarle el cambio de asunto, pero hoy La Vanguardia cuenta en su portada que el Gobierno, que rechaza negociar el referéndum, está abierto a explorar fórmulas para evitar nuevos encarcelamientos vinculados al proceso independentista. ¿Eso es así? No, he leído esa información con detalle. Yo creo que la política del Gobierno ha sido siempre muy clara, ha sido siempre muy transparente. Cada vez que hemos adoptado una decisión, la hemos explicado con absoluta claridad al conjunto de los ciudadanos, lo saben ustedes, porque han sido los primeros en conocer cualquier decisión que el presidente ha adoptado en las diferentes materias o que el Gobierno ha acordado. Porque en las ediciones de la modernización lo explicaron de aquella manera, ministra. Bueno, yo creo que lo explicamos correctamente y en su momento planteamos lo que hoy es una realidad. Y lo que hoy es una realidad es que la Cataluña que sale como resultado de estas elecciones es una Cataluña en la que se expresa con mucha contundencia la apuesta que hacen los ciudadanos de Cataluña por la vía del diálogo, por la vía de la unidad, por la vía de ser capaces de convertir y seguir convirtiendo a Cataluña en el motor de España, que siempre ha sido, si ustedes leen, y es una de las primeras aproximaciones políticas de interés que creo que tienen estas elecciones, la situación que se expresa en Cataluña no me negará que es mucho mejor de la que teníamos hace apenas cinco años y la fuerza del Partido Socialista en Cataluña, liderazgo indiscutible que ha venido de la mano de Pedro Sánchez y de mi compañero Salvador Illa, permiten en este momento mirar con mucho optimismo lo que significa la articulación de España y lo que significa el entendimiento entre las distintas sensibilidades y la pluralidad siempre rica que convive en nuestro país. Y yo creo que esa es la única lectura posible después de haber visto unos resultados electorales en donde los partidos y concretamente el Partido Socialista ha obtenido casi un apoyo histórico, en relación con otras formaciones y en relación con el auge del impulso independentista que los partidos que representan esta opción política han tenido en la representación popular. Dijo ayer Alberto Núñez Feijóo que en la noche del domingo contactó con Pedro Sánchez. ¿Cómo fue esa conversación? Aunque creo que se han emplazado para hablar no sé si esta misma semana. Ustedes me permiten que eso desde luego yo no lo conozco y lo tienen que comentar los propios protagonistas, pero yo creo que los contactos entre las diferentes fuerzas políticas por mucha rivalidad que exista a la hora de enfocar cuál tiene que ser el futuro de España es lógico, es conveniente, es de cortesía, si me apuran incluso parlamentarias y por tanto siempre vamos a tener ocasión de hablar, de seguir discutiendo. Ojalá el Partido Popular haya tomado nota de lo que han significado estas elecciones que para mí han tenido una lectura desde luego muy clara. Primero, de la apuesta por seguir avanzando que ha hecho la ciudadanía española, de seguir profundizando en los avances, en las conquistas que este Gobierno de Progreso ha ido desarrollando a pesar de las dificultades a lo largo de estos cinco años, pero la segunda lectura, sin duda, es que la sociedad española rechaza una forma de política, no solo de contenido, también de forma en la que se descarta que sea el trampismo lo que domine la política española. Es un rechazo al bulo, es un rechazo a la mentira, es un rechazo a intentar engañar a los ciudadanos y es una bienvenida a políticas que permiten que la gente progrese, que se avance y que permita seguir la estela de esa europeización que la política española lleva practicando durante estos años en donde realmente estamos muy alineados con todo lo que son los retos en materia ecológica, en materia digital, que va a seguir siendo una agenda importantísima de este Gobierno de la mano, de la capacidad de que en España quepa todo el mundo y esto significa de practicar una política de diálogo, una política de consenso que permita aprovechar toda la fuerza, todo el potencial que tenemos en los diferentes rincones de España para seguir siendo un país que ha frenado a la ultraderecha desde este rincón de Europa y que ha sido y va a ser un referente mucho más importante del que en las primeras 24 horas se puede ni siquiera colegir. Hoy hemos conocido en su programa lo que ocurre en la derecha alemana, en ese cordón sanitario que se vuelve a reforzar y que contrasta mucho con esa apertura de par en par que la derecha española ha hecho a esta formación de ultraderecha que como ustedes saben propugna el odio, la exclusión de muchos colectivos y por tanto una España de confrontación que no la quieren los ciudadanos y que han expresado con mucha claridad en las urnas que no, que por ese camino no se puede avanzar. Si saliera adelante una investidura del PSOE, Consumar y Esquerra, Bildu, PNV, Venega y la extensión de Junts, ministra, ¿se balkanizaría España como dijo ayer Alberto Núñez Feijo? En absoluto, yo creo que lo que se produciría es realmente la articulación de lo que la gente ha querido, que es lo que la gente ha votado, la gente ha votado mayoritariamente progreso en este país, le corresponde a la fuerza principal el tener la capacidad de liderar ese gobierno, nosotros siempre hemos dicho que creemos que el gobierno de coalición había desarrollado un trabajo muy importante a lo largo de unos cinco años muy difíciles con una pandemia con una guerra en la puerta de Europa y hemos garantizado el diálogo y la convivencia en nuestro país y yo creo que aquellos que hacen ese tipo de afirmaciones solo se tienen que detener un momento en leer los resultados electorales y los resultados en Cataluña son tan evidentes son tan claros que no se resiste ninguna afirmación en el sentido que comenta la derecha de este país y el señor Feijo porque la realidad es que después de los gobiernos de Pedro Sánchez tenemos un país más cohesionado un país más unido un país que apuesta por ese diálogo y por esa convivencia y que deja atrás experimentos que no tienen ninguna aproximación con lo que se permite en nuestro marco normativo y por otra parte la frustración de expectativas que evidentemente siempre es una mala noticia para el conjunto de los ciudadanos se abre camino una mayor estabilidad en Cataluña fruto de estas elecciones que son a su vez la consecuencia de haber practicado una política de entendimiento y sobre todo una política en Cataluña que le da seguridad y le da tranquilidad al conjunto de los catalanes sé que se tiene que ir deme un par de minutos solo un par de minutos y cerramos la entrevista como toca Conecta con Hoy por Hoy a través de WhatsApp escríbenos o mándanos una nota de voz al 638-3134-66 y participa en el programa Opinión de los cinéfilos las dos apariciones de un personaje en una película más espectaculares de la historia del cine son la llegada de Omar Sharif a camello en Lorel Tarabia y la de Úrsula Andrés en Agente 007 contra el Doctor No la primera película de la saga James Bond Sharif era un punto en el horizonte que se acercaba poco a poco por el desierto Úrsula surgía de las aguas del mar como si fuera una Venus naciente y que conste que la comparación no es nuestra estaba ya en las páginas de la novela de Ian Fleming la imagen de la actriz con su ceñido bikini blanco se convirtió en icónica además de conseguir que las ventas de traje de baño de dos piezas se dispararan ya lo decían los chicos de Transpotting Úrsula Andrés la chica Bond por excelencia bella exótica altamente sexual y sin embargo totalmente inaccesible para cualquiera menos sucedió una noche el cine clásico en la SER con Antonio Martínez hombre por fin ya disculpa es que había una manifestación y no he podido llegar antes si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER habrías llegado a tiempo ¿qué haces con mi móvil? instalarte la app y activar las notificaciones ala la próxima vez ya no te pasa con la app de la cadena SER y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés app de la cadena SER adaptada a ti en la cadena SER hoy por hoy con José Luis Sastre a las 9 y 20 y en directo en conversación con María Jesús Montero vicesecretaria general del PSOE me ha hablado al inicio de la conversación señora Montero varias veces de la constitución de las cortes que será es verdad es la primera etapa será el próximo día 17 de agosto ¿el PSOE quiere presidir el Congreso de los Diputados? Evidentemente el PSOE quiere hacer todo aquello que permita que se refleje en las instituciones lo que ha sido esa mayoría progresista que se va a abrir camino como le digo poco a poco en los próximos días con el primer paso que usted comenta de la constitución de las cortes y evidentemente aspira al ser la fuerza más votada de ese marco progresista que se va a abrir camino evidentemente ¿en el marco progresista Jones per Catalunya está incluido en el marco progresista? Bueno yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer a ellos que son los que tienen que reflexionar a partir del resultado de las elecciones que es lo que quieren seguir haciendo para el avance en el futuro y por tanto son ellos los que tienen que plantear esa respuesta lo que sí le puedo decir es que el Partido Socialista siempre ha dialogado con todas las formaciones políticas que no se han encontrado en el espectro de la ultraderecha para usted el PP es un partido de derechas ¿verdad? Sí evidentemente vamos no lo digo yo lo dice en sus políticas ¿y Junts per Catalunya qué es? Yo no voy a calificar lo que es Junts per Catalunya evidentemente cuando nosotros siempre hemos trabajado y hemos trasladado la mayoría progresista es una mayoría superior a la que representa el Partido Popular y Vox y si me apura pues UPyN o porque ya Coalición Canaria también se ha descartado de formar parte de ese bloque y por tanto hay una mayoría que suma más que lo que significa el Partido Popular y Vox que eran los que aspiraban a tener una mayoría absoluta para permitir que España fuera una etapa de retroceso a una España de vuelta atrás desde nuestro punto de vista 20 o 30 años y esa es la realidad de lo que se ha expresado en las Unas más allá de que la posición de Junts la tendrá que definir esta formación política pero sin Junts o con Junts lo que al final ha resultado de las elecciones ha sido justamente que la mayoría social de este país por lo que ha apostado es por seguir profundizando consolidando las políticas que ha desarrollado el gobierno progresista y por tanto sin contar con Junts ese impulso progresista tiene más votos suma más que lo que suma esa combinación entre el PP y Vox afortunadamente porque eso ha implicado un rechazo de esas políticas trampistas y esas políticas de retroceso que representa la derecha con la ultraderecha y para yo saber un poco la idea de verano que tenemos por delante su idea es que ya el 17 cuando se constituyan las cortes y los líderes de los partidos vayan hablando ante el rey ¿Pedro Sánchez ya le puede decir al rey que tiene cerrados los apoyos parlamentarios que garantizarían una investidura o que por lo menos pueda aspirar a ella y ofrecerse para ser él el candidato a la investidura aunque Alberto Núñez Faijo haya sido el líder del partido más votado? Yo creo que es fácil prever cuáles son los movimientos que se producen después de que se conforma el Congreso de los Diputados el diálogo entre los grupos políticos y por tanto la ronda de conversaciones con el rey como traslada nuestras normas parlamentarias pero ahora lo que toca y lo que yo creo que es importante es que cada cosa esté en su tiempo y ajustada a esos momentos políticos ahora yo creo que lo que toca es que después de que los ciudadanos han hecho un esfuerzo tan importante por acudir a las urnas y ha habido una participación tan mayoritaria del conjunto de los ciudadanos algunos interrumpiendo puntualmente esas vacaciones es terminar de que los ciudadanos disfruten de ese tiempo ellos han depositado la confianza en los votos que se han expresado en las urnas toca administrar esos votos y por tanto dejemos que los ciudadanos terminen ese periodo de descanso los políticos seguiremos trabajando como hemos hecho desde el primer día constituyamos el Congreso de los Diputados y a partir de ahí yo creo que la discreción es lo que se tiene que abrir camino para poder llevar a buen puerto ese acuerdo que estoy convencida que se va a producir que va a permitir que España siga avanzando siga conquistando derechos libertades siga siendo una referencia a nivel internacional este país ha parado el avance de la derecha y de la ultraderecha y eso es tan importante en la construcción europea que creo que todavía no tenemos perspectiva para valorarlo en su justa medida lo iremos lo iremos viendo hoy con Alemania lo iremos viendo con otros países a lo largo de las próximas semanas pero ahora toca esto creo que es de justicia que los ciudadanos puedan terminar de desarrollar su descanso empezarlo aquellos que empiezan en el mes de agosto y por tanto nosotros seguiremos trabajando con esa discreción que como le digo siempre tiene que caracterizar las decisiones importantes y articular una mayoría que permita que España siga avanzando y siga apostando por el progreso siga apostando por la igualdad entre hombres y mujeres siga apostando por la lucha contra el cambio climático o por la transformación de nuestra economía para que sea mucho más eficaz en términos de creación de empleo en lo que nos corresponde es el mandato que hemos leído de las urnas el que nos trasladan los ciudadanos y por tanto nuestra satisfacción de que finalmente la verdad se haya podido ir trasladando con dificultades no se la niego pero con dificultades a lo largo de esta campaña creo que ha sido una magnífica campaña y que ha permitido que se desenmascaren esas mentiras que el Partido Popular no solamente ha dicho es que sigue diciendo cuando lo que traslada es justamente de que quiere contar con los apoyos suficientes para poder conformar gobierno el Partido Popular sabe que no puede garantizar la gobernabilidad de este país conoce como es el sistema parlamentario en España que significa que es la corte el Congreso de los diputados quien elige al presidente y por tanto el que posteriormente conforma gobierno y mientras estén siguiendo enredados en esa política como le digo nuevamente de falsas expectativas de trampismo pues no van a ser conscientes de la profunda reflexión que se tiene que hacer en el Partido Popular a raíz de la lectura de estos resultados Ministra que parece que tiene ya hecho el discurso de la eventual investidura dos preguntas cortas y con eso la voy a despider lo primero ¿va a haber repetición electoral? Este gobierno como siempre y este partido va a trabajar por hacer real y yo creo que los ciudadanos han expresado con mucha claridad de que quieren un gobierno progresista y por tanto nosotros vamos a trabajar para que se abra camino esa mayoría esa mayoría progresista que es expresión de las urnas pero insisto todo tiene su forma todo tiene su sistema y estamos justamente en las primeras 24 horas de la lectura de esos resultados y por tanto paso a paso Y la última esa alegría incontenible que le pudimos ver la noche del domingo en la noche electoral es que usted tampoco se creyó las encuestas Bueno yo creo que es muy importante poner en valor lo que significa la remontada que hizo el Partido Socialista después de que tantas encuestas interesadas o no eso se lo dejo a su criterio marcara pues una victoria absolutísima por parte del bloque Partido Popular y Vox y fue una una alegría porque era justamente lo que se había decidido ese 23J el 23J decidió sacar adelante la libertad de expresión la alegría y dejar atrás la represión y dejar atrás pues esa España en blanco y negro que representaba el Partido Popular de la mano de la ultraderecha yo soy una persona muy espontánea ya me conocen ustedes cuando tu partido tiene capacidad de poder conformar gobierno después de ir contra todo pronóstico cuando los ciudadanos participan masivamente de unas elecciones y cuando uno ve la cara de tantos y tantos militantes que se congregaron en las puertas de Ferraz con tanta alegría con tanta ilusión con cara de esperanza te tienes que contagiar de ese impulso de este país grande que como siempre le da una muestra al mundo de que evidentemente apostamos por los derechos apostamos por la libertad por la mayoría social y frenar la ultraderecha desde España a esos gobiernos de esa derecha radical desde España es una alegría incontenible y creo que ahora hoy por hoy todavía no tenemos perspectiva para poder analizar la proeza que significa esto que ha sido fruto de la movilización de la gente progresista de este país la lectura política es muy profunda porque el partido socialista ha conseguido movilizar a esa mayoría progresista que ha sido muy activa durante esa campaña y que como siempre no le vamos a fallar parece que hayan ganado las elecciones bueno pues al final que gana las elecciones el que conforma gobierno y esa es la realidad de nuestro sistema parlamentario lo hemos visto cuando incluso siendo la fuerza más votada no hemos podido gobernar y por tanto han sido otros los que han podido conformar este gobierno y la única lectura que puede hacerse en un país que tiene este sistema parlamentario es que gana el que es capaz de conformar gobierno y eso es lo que va a intentar y lo que espero que podamos anunciar haga el partido socialista a través del diálogo a través del consenso y de un entrenamiento que desde luego va a ser de enorme utilidad para estos próximos días ministra si es por mí llega usted a la hora al consejo de ministros que vaya bien muchas gracias y buenos días pues muchas gracias a vosotros y a vosotras nuevo electro 3 en el corte inglés hasta el 27 de julio 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica samsung lg oppo xiaomi motorola nikon el televisor que quieres el móvil que te gusta el portátil que necesitas nuevo electro 3 15%